martíquesis cxs es mi hermano el retrasado es mi hermano el retrasado es mi hermano el retrasado no me acuerdo como era este pero oh se murio ay me acordé oh no ¡No muere este ataque! ¡Noooo! ¡Eso! ¿Por qué haces eso? ¡No! 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 ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, es la espada la que tiene que entrar! ¡No! 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 No, no, no. ¿Dónde vas? ¿Rápido? ¡Ay, sí, cierto! Realmente, n***o, pups. Adiós. 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 ¡No! ¡No! De vuelta al inicio, como si nada. ¡No! Casi, 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 pero no. ¡No! ¡Puedes subir! ¡No! 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 ¡Ya! ¿Qué va? ¡No! ¿Por qué? ¡No! ¡Eso! ¡Eso! ¡Adiós, baboso! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pol detto. ¡Adiós, baboso! ¡Adiós, baboso! ¡No! Adiós caballero ¡No! 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 ¿Qué vas? Genial, gracias ¡No! ¡No! ¡Acercase! 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 ¡No! ¡No! ¡Sú! ¡No! ¡Sú! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ay, cómo! ¡Adiós! ¡No! 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 Si les gustó el video suscríbanse Es gratis Síganme en mis redes sociales Que están abajo en la descripción Dejen un buen like Comenten lo que les pareció Y compartan con sus amigos Ayudarían muchísimo al canal Y nos vemos en el siguiente video Cambio y fuera ¡Suscríbete al canal!